3, 2, 1 Así que nos vamos a dedicar a eso Nos vamos con todo el equipaje para hacerlo Para hacer temas padrísimas Ah, cambiamos el outfit, la pinta Estamos más Chinese style Sí Estamos con pantalones así como deportivos Aquí me anda con una camisa como vestido Que yo se la escogí Acabas de llegar a este lugar, a este local Vamos a comer un waffle de huevos Que es algo muy típico acá en Hong Kong Aquí me han hecho una mordida a ver cómo está Duro por fuera Es esponjoso por dentro Es un poco dulce Tampoco es tan dulce Pero como que no requiere ni un topping, ¿verdad? No, y adentro no tiene nada, miren O sea, miren, todo es uno de la mitad Esto es por adentro Ay, no sé qué va a tener chocolate Espérate Estamos justo en Times Square, acá en Hong Kong Calle muy transitada Pero por peatones No hay tráfico en Hong Kong Nos dimos cuenta, estábamos hablando de eso No hay tráfico Toda la gente camina Camina o toma el súper Utiliza el transporte público Estoy con esa señorita Hola Que me acaba de dar una pluma Y yo le di un brazalete De Turquía Y ella quiere ir subiendo y subiendo Con ese brazalete Lo va a cambiar por algo de más valor Y va subiendo y subiendo ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres tener en el final? Quiero hacer una cocina privada para mí ¿Cocina privada? En Hong Kong ¿Ok? Espero que la próxima vez podamos juntarnos juntos ¿Ok? Ok Te invito a una comida libre para mí Ok Un juego que yo no conocía pero Dani sí Te vas intercambiando con gente cosas Ella por ejemplo tenía un lapicero Y ahora a Dani le dio algo de más valor Entonces su sueño es llegar a una cocina Su sueño es ir subiendo y subiendo objetos de valor Hasta poder intercambiar lo que llega a tener por una cocina Es muy loco esto Los reportos desde un rooftop Logramos subir no sé cómo Intentamos todas las formas Y por fin estamos acá Estamos viendo toda la ciudad Y estamos volando el dron al atardecer Las tomas están de no mames Como diría Dani Y... Está perdiendo señal el dron Está a un paro cardíaco Y me da un ataque cardíaco porque perdí señal con el dron Porque estoy dando una ciudad Hay muchas antenas y todo Pero ya lo regrese Y ahí está Jimena Está perdiendo señal Los primeros ¡Gracias!